Y ahorita por eso, la noche a mi me tiene mal Vamos para allá La noche a mi me tiene preso Que todo está muy mal La noche a mi me tiene mal Que mal, muy mal La noche a mi me tiene preso Si es que se con una fiesta se me rompa en la casa Si es que todo está mal Al otro día me levanto para una batera Si es que todo está igual Todo mi mundo se ve muy oscuro Si es que me quiere matar Y de repente me pongo uno Y vuelvo a dejar por eso Ah, la noche en un bebé Que se te venga adentro Y yo no sé por qué No lo digo yo Y es que la rumba me tenga preso Pero salí seco Y caos, tu mundo ya rita por eso La noche a mi me tiene mal Vamos para allá La noche a mi me tiene preso Que todo está muy mal La noche a mi me tiene mal Que mal, muy mal La noche a mi me tiene preso Y todo el mundo ya río por eso Ativate, ponte pa' la cosa Ay, ponte, ponte Ativate, ponte pa' la cosa Cuando se fomente conmigo Ativate, ponte pa' la cosa No te lo puedes perder Ativate, ponte pa' la cosa Ativate, ponte pa' la cosa Ativate, ponte pa' la cosa Fuera que la noche a mi me tiene preso Fuera que la noche a mi me tiene preso Fuera que la noche a mi me tiene preso Mira como el gordo Que la vivo la cosa Soy que, hola Mira como tiembla el mundo Que la vivo la cosa Soy que, hola Yo siempre te juro en ellos Yo siempre te juro en ellos Soy que, hola Que lo va a tener todo lo que me to Cuando la vivo la cosa Soy que, hola Es que el plato no se sabe